Hola, bienvenidos a otra cápsula Rostros Prodecon. El día de hoy nos acompaña el delegado de Tamaulipas. Él es el licenciado Alfredo Serrano Ñaniz. Él nos va a hablar sobre su artículo publicado en la revista Prodecontivo enero-febrero. Su artículo se llama Nueva clave del registro federal de contribuyentes derivado del cambio de género. Bienvenido delegado, pues nos podía platicar un poco de la principal problemática de la persona contribuyente que acudió con ustedes. Muchas gracias por la amable invitación y para nosotros aquí en la delegación Tamaulipas de verdad que también nos ameritó pues un estudio adecuado para poder estar planteando la problemática de la persona contribuyente que quien debido de a su auto percepción es decidió cambiar de género y y este este tema o esta situación trascendental para la persona contribuyente pues además cuando se recibe como una primera atención aquí en la delegación Tamaulipas fue precisamente para comentarnos compartirnos cierta documentación que ya tenía tramitada aquí en el estado de Tamaulipas para que derivado de esa auto percepción solicitara que se le modificara su nombre y se cambiara la denominación sexogenérica en el registro civil del estado. A esa petición que formuló por escrito le fue contestada una negativa de que no era procedente esa modificación que pretendía debido a que los registros estaban realizados pues con motivo del asiento registral de su nacimiento y esta esta decisión de la autoridad fue controvertida a través de un juicio de amparo indirecto. entonces seguidos todos los trámites de comunicarle a la autoridad el juez de distrito en su momento emite una sentencia y esa sentencia decide amparar y proteger a la persona que josa en ese en ese procedimiento para el hecho de que la dirección del registro civil cancelara el registro y lo modificara para efectos de que se asentara su nueva identidad también el juez de distrito en la misma sentencia estableció como una medida de protección especial a la persona que no se no se dejara una un registro o que no se dejara una anotación de que la de que el acta de nacimiento cambiaba de a es decir que no hubiese una vinculación para efectos de no exponer a la persona hay delegado pues que interesante esta problemática del contribuyente y me imagino que después de eso acudió aquí a protección no sé si nos pueda platicar un poquito a través de qué servicio se logró subsanar la problemática una vez que acude el contribuyente a protección nuestra primera impresión de acuerdo con lo que nos comentó la persona contribuyente es que teníamos que ayudarle a poner antecedentes al servicio de administración tributaria mediante un caso de aclaración entonces cuando le ponen cuando nosotros conocemos los documentos le le apoyamos a través del servicio gratuito de asesoría en donde relacionando cada uno de los documentos que que la persona contribuyente había gestionado obtenido y derivado de del efecto de la sentencia de amparo también debía establecerse una protección especial para la persona contribuyente a efecto de preservar su identidad desde luego que fiscalmente también nosotros tuvimos muy en cuenta que en términos del 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 código fiscal de la federación habría que verificar también y proteger la parte fiscal de la persona contribuyente no sólo el tema de su nombre sino que observamos que ya tenía un una actividad y esa actividad nosotros decidimos para la mejor protección del contribuyente ponerla al corriente y ponerla en contexto de la autoridad también para establecer que si bien iba a tener una actividad económica para efectos fiscales en la misma circunstancia lo que debía de prevalecer es el cambio de nombre pero precisamente por eso fue el caso de aclaración para ponerle en contexto todo eso y a través del servicio de quejas y reclamaciones donde también se le apoyó para para darle seguimiento a esa petición se obtuvo la respuesta de la autoridad y esa respuesta al momento en que se leía dejaba entrever la posibilidad de un nuevo trámite en ese servicio de representación legal y defensa desde luego se se apoyó a la persona contribuyente quien quien este que nos proporcionó todos los antecedentes y que ya conocíamos desde el planteamiento de la solicitud de aclaración y se estableció también en el documento los antecedentes para que el magistrado del tribunal federal de justicia administrativa hubiese el contexto necesario donde pues se hace evidente la necesidad de protección de los datos de la persona contribuyente porque se le estaba dejando en su constancia de situación fiscal el nombre de la denominación anterior que tuvo porque también ya la persona contribuyente ya había conseguido incluso su credencial de lector con fotografía y su clave única del registro de población que ya lo identificaban con la denominación sexogenérica que corresponde a mujer entonces no podía ser posible ni tampoco iba a ser congruente que la constancia de situación fiscal señalara un dato distinto porque también eso iba a exponer precisamente su identidad también en su artículo leí que menciona un criterio jurisdiccional que se obtuvo se obtuvo luego de este caso nos podría explicar un poquito de este criterio precisamente se hizo valer los informes obtenidos en la queja la sentencia que obtuvo el juzgado distrito y esos elementos además de los argumentos propios con base a la demanda y también la ampliación de demanda que se realizó en el medio de defensa fueron elementos que el magistrado del tribunal federal de justicia administrativa consideró procedentes para conceder la razón a la persona contribuyente y entonces determinó que si debía mediante sentencia debía modificarse la constancia de situación fiscal sin señalar la denominación de anterior esa sentencia favorable a la persona contribuyente fue controvertida también por la autoridad fiscal y en su momento no procedió esa inconformidad y por ello la sentencia se declaró firme que fue lo que nos inspiró para posicionar un breve resumen a través de un criterio jurisdiccional y que es el que está vigente hoy en día en su versión pública también para que puedan consultar los antecedentes a detalle pues muchas gracias delegado qué importante esto que nos comenta sobre todo ahorita que estamos en el marco del día internacional de la diversidad sexual pues bueno creo que este aporte es fundamental y muchas gracias a los que nos ven los invitamos a seguir nuestras redes sociales y a descargar nuestra revista pro de contigo gracias por ver el video